¡Hola batacas! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial sobre triggers en el que voy a explicar cómo utilizarlos a través de unos cuantos ejemplos prácticos. En el capítulo de hoy vamos a convertir una batería acústica en electrónica utilizando triggers y de paso vamos a ver qué es un trigger, cuáles son los parámetros básicos que se deben conocer para poder configurarlos correctamente y también para no desesperarse cuando ocurren cosas como esto. Entonces lo primero de todo, ¿qué es un trigger? Es un conector piezoeléctrico que lo que va a hacer es captar una vibración y esa vibración la va a convertir en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va a poder ser interpretada por ejemplo por un módulo de batería electrónica o por un instrumento virtual dentro del ordenador. Vamos, básicamente lo que hacen es convertir nuestros tambores de la batería en algo así como un teclado MIDI que puede controlar instrumentos virtuales. En este vídeo yo voy a utilizar estos triggers son unos de DRAM REDSHOT que son unos triggers de una sola zona lo cual quiere decir que van a enviar solamente una señal a nuestro módulo o al instrumento VST. Voy a convertir esta batería que es mi primera batería, una Pearl Rhythm Traveller que me regaló mi abuelo y que suena así... En una batería muchísimo más silenciosa pero que suena así... Lo primero que vamos a hacer antes de enganchar los triggers es sustituir los parches de esta batería acústica por estos parches de malla que son muy muy silenciosos. Los que yo voy a utilizar son los Millennium Quiet Head y en el bombo un Pearl Muffle Head que es el que venía con esta batería. Pero vamos, hay un montón de marcas y podéis encontrar de prácticamente todas ellas. Lo más importante es que estos parches de malla sean de doble capa porque van a ser los que mejores resultados nos van a dar en esta aplicación concreta. Los triggers Red Shot se fijan al aro de los tambores a través del tornillo tensor. Entonces lo que vamos a hacer es, a través de este agujerito, vamos a poner uno de los tornillos tensores y entonces lo vamos a anclar al aro de nuestro tambor de esta manera. Y entonces ya podemos seguir poniendo los parches al resto de cosas. El modus operandi es exactamente el mismo también en el de bombo. Bueno, ya tenemos los parches de malla puestos y los triggers colocados. Como veréis, estos parches son muy 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 silenciosos. Vamos, puedo hablar mientras estoy tocando. Y lo que tenemos que hacer ahora es conectar los triggers al módulo de batería electrónica. Estos triggers son unos triggers que salen con conector jack, ¿vale? Entonces utilizaremos un cable jack-jack para conectar el trigger al módulo. El módulo al que yo voy a conectar los triggers es un Roland TD-20 de una batería electrónica que tiene sus propios sonidos, pero yo lo voy a enchufar al ordenador. Este módulo concretamente no tiene salida USB como otros módulos que hay hoy en día. Entonces lo que voy a utilizar es este aparatito que me pasa de MIDI a USB. En el PC tengo un VST, un instrumento virtual que se llama Superior Drummer 3 de la marca Toontrack, que es desde donde estoy sacando mi sonido. No está saliendo de sonidos del módulo, sino desde el PC. Para que esos sonidos se correspondan con lo que yo toco, con las intensidades con las que yo toco y con mi manera de tocar, necesito conocer unos cuantos parámetros muy importantes para poder ajustar todo esto y entonces sacarle el máximo partido a los triggers. El primer parámetro que nos encontramos en este módulo es el de pad type o tipo de pad. Los módulos de batería electrónica suelen tener presets que están hechos para pads electrónicos de su propia marca, para que cuando tengas uno de esos pads y lo conectes directamente al módulo de batería electrónica ya tenga unos ajustes preestablecidos que hagan que ese pad funcione correctamente, que detecte las dinámicas, etcétera, etcétera. En nuestro caso no estamos utilizando ningún pad de la marca, sino que estamos utilizando esta cosa del parche de malla con un trigger, pero es verdad que está bien mirar un poquito dentro de esos pad types porque a lo mejor encuentras alguno que se asemeja bastante a lo que necesitas ya del tirón sin tener que empezar a toquetear otros parámetros. En mi caso, por ejemplo, he utilizado para el de caja este de aquí que se llama KD 140. Ese tipo de pad en realidad es un pad de bombo de Roland de un bombo de 14 pulgadas, pero bueno, como mi caja es de 14 pulgadas también y utilizo un parche de malla, pues bueno, se asemeja un poco y con ese he empezado. El siguiente parámetro que nos encontramos es el de sensitivity o sensibilidad. En este parámetro lo que vamos a hacer es ajustar la sensibilidad de los pads a nuestra manera de tocar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un valor muy alto en el parámetro sensitivity o sensibilidad, por ejemplo aquí, eso quiere decir que incluso los golpes más flojos que dé van a sonar fuertes. Mirad. Vale, una dinámica alta. En cambio, si yo bajo este parámetro al tope, incluso los golpes más fuertes van a sonar flojos. Entonces lo que yo necesito es ajustar ese parámetro a una cosa intermedia, yo que sé, por aquí, para que mis golpes flojos los reconozca como flojos y los golpes fuertes los reconozca como fuertes. Ese es el parámetro sensibilidad. Después de este parámetro tenemos el parámetro threshold o umbral. Este parámetro lo que va a hacer es decirle al módulo a partir de qué intensidad de golpeo va a empezar a reconocer golpes. O sea, si yo, por ejemplo, tengo ese parámetro alto, vamos a poner por aquí, por ejemplo, así, 19, quiere decir que todo lo que esté por debajo de ese valor 19, que no sé exactamente lo que es, no va a reconocerlo el módulo. Entonces, ¿veis? Si toco flojito, no lo reconoce. Hasta que no toque fuerte y esté tocando por encima de ese umbral, pues no va a sonar. En cambio, si tenemos un valor muy bajo, va a reconocer todos los golpes flojitos que dé. Vale, voy a tener un rango dinámico mayor. El parámetro curve o velocity curve o curva o curva de dinámicas lo que hace es decirle al módulo cómo debe responder en volumen con respecto a la fuerza con la que nosotros le damos al pad. Entonces, ese parámetro puede ser lineal, que lo que quiere decir es que si yo voy tocando flojito y cada vez más fuerte va a respetar exactamente esos niveles. Por ejemplo, con el valor exp o exponencial, lo que ocurre es que al principio sí que voy a tener una dinámica baja, pero si subo un poquito de repente hace así. En mi caso yo estoy poniendo todos los valores en lineal, pero según la aplicación que quieras utilizar de tu batería electrónica, a lo mejor te interesa otro tipo de curva que no sea este. El siguiente parámetro que nos encontramos es un parámetro bastante importante que se llama retrigger cancel. Esto lo que hace es cancelar el fenómeno del retriggering, que si no sabes lo que es el retriggering es esto. O sea, yo le doy una vez a un elemento y suena dos veces o suena tres veces como muy seguidas. Esto obviamente es algo que no queremos que ocurra, queremos que cuando le damos algo una sola vez solo suene una vez. Entonces cuanto mayor sea el valor de retrigger cancel, más efecto de cancelación del retriggering va a tener. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, porque si lo pones muy alto entonces no va a detectar golpes que sí que estés dando justo después del golpe inicial. Así que bueno, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Por ejemplo, si yo lo tengo aquí, ¿veis? Me sale ese retrigger, pero si lo tengo aquí al tope del todo y hago muchos golpes seguidos, no los está reconociendo todos. Entonces voy a buscar un valor que haga lo que yo necesito. Por ejemplo esto. Vale, ahí no me hace retrigger, le doy una vez, le doy dos, no pasa nada y no me hace golpes dobles. El parámetro mask time se utiliza para reducir las notas no deseadas provenientes de la vibración resultante después de efectuar nuestro golpe, de nuestro golpe inicial que tiene esas vibraciones y entonces el trigger las detecta. Nosotros lo que vamos a hacer con ese parámetro es decirle en milisegundos a nuestro módulo durante cuántos milisegundos no queremos que detecte nada después de ese golpe inicial en ese pad. Si tenemos un mask time muy alto, por ejemplo de 64 milisegundos, creo que es el máximo aquí, que eso es, 64 milisegundos, no va a detectar nada que yo toque 64 milisegundos después de ese golpe inicial. Entonces, si tenemos pasajes en los que tenemos que tocar muchas notas seguidas y rápidas, este parámetro no nos va a hacer falta que esté tan alto. De hecho, lo que va a hacer va a ser cortar nuestra interpretación. Por ejemplo, si hago un redoble de caja veréis que hay unos cuantos golpes que se van a cortar. Es súper raro. En cambio, si el parámetro es más bajo, sí que voy a poder ejecutar esa interpretación de un redoble de caja porque no va a haber suficiente tiempo de enmascaramiento para que me enmascare esos golpes que van tan seguidos. Entonces, por ejemplo, aquí con un valor de 5 milisegundos, pues por ejemplo, sí que puedo hacer ese redoble. Generalmente, ese parámetro de mask time nos va a venir bastante bien para el bombo, sobre todo si no estamos utilizando doble pedal o estamos tocando cosas de death metal o estilos así muy rápidos que requieran muchísimo doble pedal muy rápido. Entonces, ya tenemos los cuerpos de la batería con sus parches de malla, con los triggers conectados al módulo, con los parámetros ajustados de manera que se correspondan a lo que estamos tocando y además con unos sonidos que nos gustan, que queremos y con los que nos sentimos cómodos tocando. Bien, entonces, ¿qué hacemos con los platos? Bueno, pues con los platos hay tres opciones para mí. La primera es esta, que es utilizar platos normales y corrientes que están siendo recogidos a través de unos micros overhead. Con estos platos yo lo que voy a conseguir es tocar platos reales y tener la sensación de estar tocando como tocaría en mi batería normal y corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú quieres convertir tu batería acústica en electrónica para que sea silenciosa, esta no es la mejor opción, pero sí que es una opción muy buena para grabar platos por separado en un estudio o para aplicarlo en directo para tener un sonido muy potente de los cuerpos de tu batería sin que ningún micro esté recogiendo nada y también tener la realidad de tocar los platos que al final es como lo que más se nota cuando utilizamos platos electrónicos. Lo siguiente que podemos hacer es poner platos de bajo volumen que también ahora mismo voy a recoger con estos micrófonos overhead. Estos platos de bajo volumen lo bueno que tienen es que voy a poder tocar como si estuviese tocando un plato de verdad porque es de metal, es del mismo material y va a responder de una manera parecida, lo que pasa es que va a tener el volumen muy bajo. A este tipo de platos se les puede poner triggers. Sé que existen unos triggers en el mercado que se llaman MagnaTrack pero nunca los he probado entonces no os podría decir. Para mí esta opción es interesante si lo que quieres es estudiar en casa a bajo volumen pero sigues queriendo tener el feel real de unos platos de batería. Pero bueno, obviamente el sonido es muy diferente al de unos platos de verdad y así lo vais a comprobar. La última opción que tenemos con respecto a los platos es utilizar platos de batería electrónica como estos que son los de mi batería electrónica. Lo bueno de esta opción es que ya tienen triggers incorporados y podemos utilizar estos platos para disparar el sonido que queramos desde nuestro módulo de batería electrónica o desde nuestro instrumento virtual en el ordenador. Otra ventaja de esto es que son platos más silenciosos que los anteriores. La única desventaja que yo le veo a esto es que no vas a tener la sensación de estar tocando un plato de verdad ya que son platos de plástico y no de metal entonces la baqueta no va a rebotar igual y no vas a tener ese mismo rollo. Pero si eso no te importa es una opción muy buena para poder grabar tus maquetas o para poder después retocar MIDI y decir a este plato no iba aquí quiero que vaya aquí o ponerle un sonido de un pato a este plato. Bueno Batacas pues con esto llegamos al final del primer vídeo del tutorial de triggers en el que hemos visto cómo convertir una batería acústica en electrónica y ya sabemos lo que es un trigger y los parámetros básicos que debemos saber configurar para poder utilizarlos correctamente. Esto nos va a venir todo muy bien para el segundo vídeo de este tutorial en el que nos vamos a pasar a la batería acústica y vamos a ver cómo mejorar nuestro sonido en directo, cómo controlar parámetros de una mesa de sonido o incluso cómo activar o desactivar efectos para toda nuestra batería. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.